Hola, mi nombre es Julián Arango y estoy muy feliz de ser parte de la familia de Iván Díaz Granados. ¿Por qué soy tan contenta? Porque su equipo es maravilloso, porque tiene gente que siempre te recibe con una sonrisa y además Iván es demasiado responsable con todas las cosas que hace para ti. Mi piel siempre está súper agradecida y yo estoy muy contenta porque cada vez veo los cambios y las mejoras que va haciendo muy sutilmente. Por eso hoy yo quiero felicitar a Iván Díaz Granados y a todo su equipo por este lugar tan maravilloso. Me encanta y definitivamente representa lo que es Iván Díaz Granados y su centro dermatológico. Hola, mi nombre es Boris Corrales, un joven comprometido con el cuidado de la piel. Un chico del siglo XXI, alegre, extrovertido y natural. Que va de la mano con el equipo de Iván Díaz Granados, la naturalidad. Y eso es lo que ellos siempre reflejan cada día en mi rostro, el cuidado de mi piel. Cuando llegué a donde el doctor Iván Díaz Granados, llegué porque me lo recomendaron como uno de los mejores de Barranquilla. Y llegué buscando la aplicación de la toxina botulínica y les cuento, que me lo había aplicado con otros y para mí este ha sido el mejor y aquí me quedé. Pero no solo por eso, sino porque Iván me ayudó a combatir otras cositas que tenía en mi piel, especialmente unas manchas que traía desde mi embarazo y por el abuso y exceso de sol que había tenido durante mi adolescencia, Iván me ayudó con eso y con otras cositas más que no les voy a contar. Pero ha sido la mejor decisión que he tomado venir acá. Y sin embargo yo les puedo decir que para mí no es el mejor de Barranquilla, para mí es el mejor de Colombia, porque me ha tratado con toda la delicadeza del mundo en mi piel. Me ha hecho procedimientos que me han mejorado todo de aquí a aquí, completamente. Estar aquí uno se siente como en casa, porque todo el personal desde que entramos hasta que nos vamos nos atiende con mucho calor humano y esa es una de las cosas que caracteriza el personal del Dr. Iván. Adicional a eso, Iván ha tratado mi piel de una manera muy sabia, porque no me ha cambiado mis facciones y aunque me aplico ciertas cositas y ciertas retoquitos, sigo teniendo la misma apariencia a mí. Iván es un profesional de talla, como lo que decía anteriormente, y para mí eso lo dice todo. Adicional a todo esto, en su nueva clínica, miren, creería que no solo en la corte, sino que en Colombia no hay nada como esto. Iván siempre está innovando y buscando los mejores, los mejores tratamientos y la mejor aparatología para brindarnos a nosotros lo mejor que hay, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!